Hoy nos encontramos en el salón de la iglesia San Pedro Blavet, de este municipio de Pedro Gran, en representación del ministro de Interior y Policía, el licenciado José Ramón Cuadrón, para nombrar la mesa de seguridad, ciudadanía y género, número 16 en todo el país. Las mesas locales de seguridad, ciudadanía y género son un instrumento que el gobierno ha querido llamar a las comunidades para que éstas se empoderen y demuestren que están dispuestas a trabajar en búsqueda de soluciones. En el diagnóstico levantado en esta mesa encontramos los siguientes problemáticos, atracos, robos, caos en el transporte, abuso sexual, violencia intrafamiliar, el desempleo, falta de políticas públicas, mal servicio de electricidad, consumo de alcohol, drogas y otros. A estas problemáticas se le buscarán vías de solución a través de la mesa local de seguridad, ciudadanía y género, en el cual convergen todas sus autoridades. Este municipio de Pedro Gran, de gente trabajadora, que lucha cada día por avanzar hacia un futuro mejor, merece una mejor suelo. Y es por eso que con la instalación de dicha mesa, con la implementación de políticas públicas, procuramos desde el Ministerio de Federal y Lucía que este municipio sea impactado de manera positiva para reducir los crímenes y delitos a través de la prevención. No hay fecha que no haya, ni plazo que no se cumpla. Lo que hoy se puede es que los iniciales, el interés y los grandes esfuerzos que hemos realizado para poder reducir los problemas de seguridad ciudadana que afectan a nuestro municipio, igual en otras zonas del país como son los atracos, los probos, la violencia, el género, entre otros males conocidos por todos. Hoy, como representante del gobierno local puedo decir que hemos dado un gran paso para enfrentar estos problemas. Los municipios esperan respuestas a nosotros, respuestas que juntos vamos a dar. Todos los representantes tenemos un compromiso de trabajo, de comunicar, uniendo esfuerzo para canalizar las problemáticas que en materia de salud, seguridad ciudadana y género nos afectan. Una concha, porque me lo dan, lanza un grito de auxilio a través de una mesa local de seguridad ciudadana y género. Para nadie es un secreto que los flagelos de la delincuencia y de la inseguridad está acabando con nuestro pueblo. Felicito al presidente de la república por esta iniciativa de poder fermentar cada municipio para así proyectar un país más seguro rumbo al crecimiento total. La mesa de seguridad municipal ciudadana y género es una herramienta importante que se ha logrado en nuestro municipio. Por lo tanto, invito a la sociedad a apoyar tan importante plataforma y en ese sentido, como representante de la sociedad civil, solicito a todos ustedes, los petroclarenses, a empoderarse de esta herramienta y estar vigilante en todos los proyectos que puedan ser introducidos a través de esta plataforma. Por lo que, entiendo que todos los problemas que afectan a nuestro municipio, la única forma de poder resolverlo es uniendo los esfuerzos de una forma unísona o integral. Esa forma es la única para poder poner en marcha esta prestigiosa mesa, ya que es una herramienta milónica para que entre todos los actores del municipio y en especial el gobierno, podamos lograr ampliar la seguridad ciudadana de una forma efectiva. Podamos establecer la igualdad social, la oportunidad para los sectores compresivos, que tenemos más apoyo para la juventud, con obsequios de ventas y oportunidades especiales. De la misma forma, solicitar la modernidad de nuestro sistema vial, ya que estamos sumergidos en el abandono y el olvido. Solicitamos del gobierno, mediante esta plataforma, ayudarnos a mantenernos en el progreso, como están los centralizos, como se han generado ahora las estaciones del medio que se necesita este humilde municipio de Pedro Ramos. De la misma forma, solicitamos la intervención del gobierno para cambiar la plataforma de todo nuestro sistema de transporte público, apoyando con sí la plataforma de coferes y mejorando el sistema de transporte. Y sobre todo, solicitar a ustedes la inclusión social de todos nuestros pobres en labores productivos. Solo así podemos sacar a nuestro municipio del abandono, de la desigualdad.